Leo, 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 audio profesional, Diego Velasquez Yo le dije, vamos a bailar, a bailar, esto recibe comienzo el 24, vamos Un día te hice tu amor, un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, y ahora se cual fue mi error Y cada cosa que le daba, le di también mi corazón No habrá cambiado mucho, usted me dice a vos, pero eso no se va, no se me lastimó Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol, son el cielo juntos y mi corazón Se me deja llorando, si yo quisiera llorar, ¿qué dico? Porque la gente que está mirando, a mí sabe que yo estoy solito Que se nos escapa, si yo quisiera llorar, ¿qué dico? Porque la gente que está mirando, a mí sabe que yo estoy solito Que se nos escapa, si yo quisiera llorar, ¿qué dico? Que se nos escapa, si yo quisiera llorar, ¿qué dico? Muy buenas noches a todos Sí, así no más Sí, así no más Sí, así no más Sí, así no más Lejos estás, lejos estás, cada día más Un momento más sin ti Tu dulce voz, a mi amor Que me ganes de dolor Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad Y hoy de mis ojos, la luna nos cae Porque cerca de ti estoy, quiero que vuelva un gol ¿Por qué me vuelvo un gol? Yo sé que en donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando, como mi amor Con una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando, como mi amor En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando, como mi amor Con una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando, como mi amor Diego Velázquez, 3644, 4682, 90 A bailar bien bonito Seguimos, seguimos Y seguimos sonando Porque en esta noche tan bonita El primer día del 2024 En la ciudad de Concepción del Vermejo Me la paso unidad Todo el tiempo, pero todo el tiempo Soñándote suena banda Y dice, dice así, 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 así Así nomás, así nomás Solo más que nada en realidad Pensando solo en ti Se nueva la mitad de los días Los minutos, tardes, noches Ahora sí, segundo Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño, sé No me importa pues Me gusta imaginarte Como aquella última vez Si así Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré y aquí estoy Acá buscaré mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender que jamás Seríamos uno Y yo Y seguimos bailando Para todas esas personas Que están tristes y soledarias En la noche De la mano de Mati Listo, Mati Suena y dice así, 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 así Así nomás, así nomás Triste y solitario Yo caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi lindar era que yo amaba Tanto caminar Tanto caminar Y llegué a su casa Y comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba acá Una vecina dijo Una vecina dijo Y ya está casada Para todas las muñequitas de cartón Presentes en la noche Suena banda Y dice así, así nomás Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo saboreando un vacío de vino Por si se me ocurre brindar Audio profesional Diego Velázquez Por si se me ocurre brindar con ti Muñeca de cartón Conjo de mujer Me llevo tus suspiros Y tu record Mañana te lo encuentres A mi querer No llores y te acuerdas De nuestro amor Con muñeca de cartón Conjo de cristal Sufriste consolar A mi corazón Mañana que la vida Te hará llorar Nosotros si nos llevas Una ilusión Pero tú dices así nomás Muñeca de cartón Un poco de cristal Sufriste consolar a mi corazón Mañana que la vida Mañana que la vida te hará Clásico de clásico Te prometido mi vida Música Y te prometido Y te vamos a olvidar Cuantos queridos Yo te sé verdad Señor querido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Y si así Llorarás Llorarás por tu capricho Si yo sé Pésame a quien querés No podrás Ser feliz conmigo No es contigo Conociste Y otra vez Llorarás Llorarás por tu capricho Si yo sé Que esa amiga que querés No podrás Ser feliz con ninguno No es contigo Conociste No es contigo Conociste Otro clásico Te amo dice así Por Antes de irte, quiero decirte que soy muy triste, pues yo te amo. No quiero perderte, seré a mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo. Dime que no te vas a ir, yo no te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Déjame estar cerca de ti, no te vas a froncar, te amo, no sé estar sin ti. Y dime que no te vas a ir, yo no te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Déjame estar cerca de ti, no te vas a froncar, te amo, no sé estar sin ti. Para todas las ladrinas del amor, disesino más. Disesino más. Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba. Para todas las ladrinas del amor, disesino más. Sin ti, por qué razón, sin consultar, me hiciste amar. Lo que es la vida, no era de ti. Mi corazón, que se mi calor tiene que estar, muy bien coñetado, dándalo bien, si no he rompado. Cuídame, mírame, quédame y básame. Mi corazón, que se mi calor tiene que estar, muy bien coñetado, dándalo bien. Y enganchamos en do mayor. Dice sí. Románticos. Pero con sabor. Cero. Dove. 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 Si me hubieras oído, cuando yo te rogaba, mi cajes de amor. Dove. Si te hubieras quedado, para no arrojarlas, de triste dolor. Por no haber comprendido mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida Y el vacío de tu despedida Y hoy que quieres volver a mi vida Ya no puedo ser Demasiado tarde suelto a mi Demasiado tarde para ti ¿O no ves que hay otro perfume Que endulza mi piel? Demasiado tarde suelto a mi Demasiado tarde para ti Que lugar que era tuyo y dejaste una noche Otro clásico Muy bonito Dice si nada más Y seguimos bailando Otra vez El que no sabe lo canta conmigo El que no sabe lo canta conmigo El que no sabe lo canta conmigo Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda La aventura es perfecto y tú lo verás Tal vez mil gozas mejores serás Pero un cariño sincero jamás De que olvidar esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y enganchamos semimayor Otro clásico Sí Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontrase felicidad Y tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó y todo Te marchó Bien por el gaucho ahí Yo sé perder Pero hay como me duele Pero ojalá Segunda dice Si no va Si vieras como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No, 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 no sé Si pueda volver a amar Porque te di Todo el amor Te pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero hay como me duele Pero hay como me duele Y seguimos, y seguimos Y seguimos, y seguimos Para los que no sabían Esta banda Ha recorriendo el país Con grandes bandas Importantes de la nación Granizo Rojo La Cumbia Y tantas bandas más Por eso le regalamos este mix Ponemos a prueba la banda Para todos ustedes Suena y dice Mi mayor Así Así A ilha dole Senta y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son esas bellas que llevas sol Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son esas bellas que llevas sol Adolescente y bonita Adolescente y bonita Dice si no más Y vamos a enganchar más éxitos A ver si conocen este Como quisiera tenerte esta noche mi amor Más dame si no te sirve Como quisiera ser ellos el amor Audio Profesional Diego Velázquez Tenerte a mi lado Junto a las estrellas por el infinito más allá del cielo Sé que por ser poder vivo tu expresión No tengo dinero que no he comprado Ojalá que un día Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Que una hierro mata Ahí el oro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido El señor Matías Le girábamos con el gran Víctor Pérez Y sonaba este clásico Para todos ustedes Suena la banda Y dice Así, así, así nomás Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está gustando Quiero de tu boca esa furia loca Quiero de tus ojos ser iluminados Una luz que borre todo mi pizador Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cosmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado Pasos prohibidos en la pista Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado de un besito de gallina Soy enamorado de un poco de calor Soy enamorado de una edad de tu amor Soy enamorado Soy enamorado de un besito de gallina Soy enamorado de un poco de calor Soy enamorado de una edad de tu amor Soy enamorado Y seguimos compartiendo hechos clásicos Ya madrugada de lunes pero seguramente en la pista tenemos domingueras Para todos ustedes Más clásicos que suenan y dicen así, así, así Ya no me sabes con que estoy enamorado Ni me respeto el poder o mi calavera Esta semana besaba yo a mi lado No tengo competencia en nuestra domingueros Con ti te quiero para polonia especial Para banquetes y reuniones especiales Para que adorren los aleles exclusivos Para que adorren las vainas sociales Dice así Yo te aseguro que estaré en la dominguera La mera mera, la mera mera Estás separado con como con cualquiera Pero tú mismo serás tú la primera Yo te aseguro que estaré en la dominguera La mera mera, la mera mera Estás separado con como con cualquiera Más clásicos, dicen así Dicen así Oye mujer, ¿por qué te enojas? Si son las diez de la mañana Ando mareado solo un poquito No más tres copas Me meto, me meto, me meto Abre la puerta Esta es mi casa y quiero entrar Que estás pensando que hubo mujeres Pero me equivocaba estás Tú me querías ya regresar No me dejaban ya regresar Ahí aguantando a los amigos Tú ya lo sabes Tú me querías ya regresar No me dejaban ya regresar Ahí aguantando a los amigos Tú ya lo sabes Son las grises y Oye mujer, la puerta de una vez Oque, 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 oque te pasa Oque, 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 oque te sientes Que los vecinos sí me comprenden Oye mujer, la puerta de una vez Oque, 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 oque te pasa Oque, 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 oque te sientes El presidente ¡Otro clásico! ¡Pasito! 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 Un pasatiempo nada más, yo fui tu vida Y fuiste tú esa mujer que más quería Pero el dinero te alejó, voy de mi lado No intentes nunca regresar, yo ya te olvidé Para todos esos no le miras No miren a nadie Y enganchamos otro éxito Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no da para más Y con tu opinión te quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo coluso en una reunión Ahí la conocí y me deshundró Y ya nunca más me pude dejar Esta situación no da para más Soy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero unirte, no a perder Pero mi vida es un infierno Seguimos, seguimos A pedido de Maxi se sigue A pedido de Maxi se sigue Clasiquitos, clasiquitos, chaquinitos El último enganchado del show Para todos ustedes Para menear bien arriba, así Mi mayor Soledad Así, 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 así Audio profesional Diego Velázquez Te lo dieron en el avión Te besaron las mejillas Te lo dieron en el pecho Te besaron en el castigo Te lo dieron en la pierna Pues entonces me pasé El primer beso me lo dieron en la escuela Caballito de batalla para usted Suena y me dice A guitarra es como la mujer Si no le toques su suena A la guitarra toca las cuerdas Y a la mujer toca las cuerdas Y a la mujer toca las cuerdas Y a la mujer toca las cuerdas La guitarra toca Tócale las cuerdas Por eso siempre tengo en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también Por eso siempre tengo en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también La guitarra toca Tócale las cuerdas A la mujer toca Tócale las cuerdas A la guitarra toca Tócale las cuerdas Y enganchamos mi mayor Plástico Dis No eres santa ni peticita No eres gorda ni estás tan flaca Tú me quedas a la medida Es por eso que tu mente En tu pelo se va meciendo El deseo que estés conmigo Tú me quedas a la medida Es por eso que te lo digo Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena Eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena Eres bonita y no presumida Y enganchamos Sí, 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 sí Miren cómo está esa arena Me tiene alborotado Me gusta cómo se me encea De arriba abajo De lado a lado Con este ritmo Que a todos han contagiado El ritmo que está de moda De que estás bailando Hay que estar cantando Con la del sombrero Con ella quiero Con ella quiero Con la del sombrero Es que esa chica está toda Con la del sombrero Con ella quiero Con ella quiero Con la del sombrero Y enganchamos Clásico Que le digo si la miro Cuando la veo pasión Mi corazón se estreme Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro Cuando la veo pasión? Mi corazón se estreme Y empiezo a tartamudear La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo Lo que ha mareado Ya te voy y nos vamos Sí, sí Va mayor banda Va mayor Queremos premiar a esta banda A ver en aplausos Nos despedimos con esta canción Se despide La banda De Leo Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! Cantamos, cantamos bien fuerte Se acuerda el final Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pa' que el daño Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Gracias por la buena onda Como siempre Nos vemos la próxima ¡Chao! Pasito de la banda Para ustedes ¡Sí! Cuánto daño me haces Todos mis sueños quedo Cuánto daño me haces Mi cariño jugó Cuánto daño me haces Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando Hay un flor en mi perro Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pa' que el daño Que nunca use Que llore Leo Díaz Música en todas las redes sociales Para ustedes el bonus Pasito de la banda Música en todas las redes sociales Segunda Cuánto daño me haces Todos mis sueños quedo Cuánto daño me haces Con mi cariño jugó Cuánto daño me haces Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando Hay un flor en mi perro Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pa' que el daño Que me cruce Que llore, que llore Gracias por la buena onda Nos vemos la próxima, ¿sí? Muchas gracias por el respeto Chao, chao, chao Chao, un pasito Audio profesional Diego Velázquez Leo, no se va Leo, hay una llamada La banda no se va A ver, un regalito Una más Y nos jodemos más Una más Y nos jodemos más Es así Gracias, Leo Si fuera mago del tiempo Tan solo un momento Para volver a mirar De tus lindos ojos Y tus naves locos Volver a besar Uno día me pregunto Si tú me recuerdas Como yo a ti Si no existe en tu alma Aquel juramento De amarlos hasta el fin Es solo un recuerdo Que he dado De todo lo que tuvo ayer Nuestro amor murió Yo quiero una Atardecer Preparando los números Se viene el corteo Preparando los números Otra vez Vengo a pedirte Mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Lo que vivimos Soy yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirás Tan solo un recuerdo No has quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió Alex y Jara y el sonido Muchas gracias Nada está de ser Permis Te muero De ganas Ser fe Y te No 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 Vamos Es así Vengo a pedirte Mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mí Otra vez Lo que vivimos Tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirás Nos vemos en la próxima Muchas gracias Chao 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 Diego Velazquez 3644 4682 90 A ver cachete Vamos